Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo rojo, más rojo que nunca. Y con nosotros se incorporan nuevos invitados, con nosotros está el señor Bermejo, buenas noches. Don Juan Carlos, ¿cómo está usted? Buenas noches y menos mal que me he pegado un lingotazo de estar de tos de este. Exactamente, venía usted súper cansado. Desde las seis que llevo levantado... Es que yo siempre digo, lo mejor, un hecho empírico. Teníamos al señor Bermejo que estaba medio dormido, se ha tomado el estar de tos y está ahora como una moto. Otra vez. Para que vean, amigos. También está con nosotros el señor Don David Gómez. Buenas noches, Don David Gómez. Yo no me lo he tomado, pero vamos, que me ofrezco a voluntario. Bueno, claro. A ver si se me van a volver aquí como el Chimo Valle, van a montar aquí. Y amigos, la verdad que siempre le hemos dicho que queríamos hacer un estudio del señor Bolaños. ¿Qué tiene el señor Bolaños en la cabeza? Algunos expertos hablaban de que tenía dos cucarachas jugando al ping-pong. No, pero ojo, hemos descubierto la verdad. Hemos descubierto por qué el señor Bolaños es así. Vean ustedes la velocidad de pensamiento de las neuronas del señor Bolaños. Vamos a verlas. Ahora ya tienen ustedes, hay que perdonar lo que diga el señor Bolaños, porque si ven las neuronas estaban todas perdidas, una por la otra por el otro y no había ningún tipo de conexión. Señor Araujo, hemos descubierto la verdad detrás de la mente calenturiente del señor Bolaños. Bueno, nos hemos reído un poquito aquí, pero vamos, no tiene nada que ver ser inteligente con ser listo. Y esto es lo que hay en esta cuestión, ¿no? Podrá tener pocas neuronas, pero este hombre es listo, no tiene escrúpulo ninguno. Bueno, que es malo. Efectivamente, está claro. Y esto es lo que está ahí, pues por eso, nada más. Igual que Sánchez, claro. Su jefe está por los mismos, por los mismos motivos. Pues amigos, la verdad que aquí llevamos mucho tiempo hablando de Puchero, del Puchero 23J, y ahora han salido unas noticias. Vimos lo que pasó en Melilla. Hemos visto lo que pasó en Mojácar. Pero ahora vemos una auténtica trama de fraude electoral que el Partido Socialista tenía desarrollando en Jaén. Mira la siguiente noticia. Dice, la policía vincula ya al Partido Socialista Obrero Español con el acuerdo, planificación y comisión de un fraude electoral en Jaén. La Policía Nacional ha elevado al juzgado su sospecha sobre la actuación del candidato del Partido Socialista Obrero Español en Jaén, Julio Millán, durante las horas previas a la elaboración y difusión de imágenes mal impuradas con las que una denuncia presentada por altos cargos socialistas intentó inculpar al Partido Popular en un caso de compra de votos en la jornada de reflexión de las pasadas elecciones municipales del 28M. Los agentes llaman la atención sobre varios aspectos del comportamiento del candidato tratando de reconstruir una cronología en cuanto a la planificación, acuerdo para cometer el delito y comisión. Esta instrucción llega a la conclusión de que Don, el principal implicado, mantiene una estrecha relación con Julio Millán y se puede leer la dirigencia de conclusiones que consta en el procedimiento donde se traslada al juez que hay acciones de Millán en las horas previas al hecho investigado. Extrañas y que no parecen coherentes. Los agentes concluyen además que el móvil del montaje debe influir en las elecciones. Pues, bueno, tenemos aquí a Don Gabriel Araujo. Don Gabriel, muy rápido. Porque tengo una persona en Skype. Todo esto con conocimiento de Ferraz, las diligencias. O sea, fue un montaje, hicieron un montaje, una falsificación de unas imágenes para inculpar al candidato del PP y de esa manera manipular las elecciones, ni más ni menos. Bueno, pues tenemos ahora otro lado a nuestro querido catedrático de Derecho Constitucional, el señor Ortega. Buenas noches. Don Jesús Ángel, muy buenas noches. Encantado de estar con ustedes. ¿Qué tal? Bueno, primero le vamos a preguntar por esta noticia donde vemos ya que el Partido Socialista estaba detrás del fraude electoral en Monjácar. Lo hemos visto también que había indicios que estaban detrás en Melilla. Y ahora en Jaén. Aparte de otros pueblos que no vamos a enumerar. ¿Por qué tiene la manía este partido y su dirigente de siempre intentar hacer trampas en comicios electorales? Bueno, yo creo que de confirmarse las diligencias previas policiales pues estaríamos realmente ante un asunto grave y un delito de fraude electoral regulado en la LOREG, si no recuerdo mal, en el artículo 148. Y creo que está en diligencias previas, en instancias policiales. Creo que lo lleva el juzgado de primera instrucción de Jaén. Y con la información de la policía, pues evidentemente no tiene buena pinta, pero hay que esperar lógicamente a la resolución judicial. Y en el fondo, pues lo que tenemos es una muy mala noticia para la democracia española. Si llegamos a estos términos en los procesos electorales, evidentemente habrá que esperar a la resolución judicial. Pero desde luego creo que el Partido Socialista tendría que tomar buena nota, suspender la entrada de estas personas. Y si se confirma, lógicamente expulsarles, porque no es la forma democrática de competir electoralmente. Bueno, David, ya teniendo a usted aquí, que es catedrático de Derecho Constitucional, quería preguntarle por la tramitación que ha habido de la ley de amnistía. Esa tramitación, según algunas informaciones, dicen directamente que el letrado mayor ni los asesores jurídicos han firmado el informe que se había pedido para ver si se tenían que tramitar o no. Esto, ¿cómo se puede encajar? Porque ya hubo en su momento un informe del letrado mayor del Congreso en el 2021 que dijo que la ley de amnistía era abiertamente anticonstitucional. En este caso, ni los asesores jurídicos ni el letrado mayor lo han firmado y se ha metido en la mesa. ¿Esto podría ser un defecto de forma a la hora, luego de recurrirlo ante los tribunales, incluso de poner en algún tipo de querella por predicación a la mesa del Congreso? Pues habrá que estudiar todas las cuestiones formales. Me sorprendería ese error. Me parecería un error realmente infantil. Por olvido de una firma, después de toda la que han liado para que esto salga, que se equivoquen en eso, me parecería un poco torpe por su parte. Es que ha salido publicado en el debate, decían que el letrado mayor no había firmado el informe de la legalidad de la ley de amnistía en el Congreso. No deja de ser un funcionario público. Los funcionarios públicos tienen la obligación de firmar sus informes. Un informe que no esté firmado, ¿quién se hace responsable entonces nominalmente de ese informe? ¿Sabe lo que le quiero decir? Sí, sí, perfectamente. Claro, por eso yo le pregunto a usted, por eso es catedrático y sabe más que yo. Sí, bueno. Claro, que tiene todas las luces, yo desde mi punto de vista veo que tiene todas las luces, es algo ilegal. Pero a lo mejor como hay alguna cláusula que… Los informes de la Administración Pública tienen que estar fechados, tienen que ser nominales, tienen que estar firmados y tiene que ser una cosa, pues lógicamente, seria y de responsabilidad y sobre todo en el Congreso de los Diputados. De ser así me parecería bastante sorprendente. Realmente, don Jesús, todo lo que estamos viviendo en estos últimos meses es muy sorprendente y muy lamentable. En cualquier caso, yo creo que queda un largo camino por recorrer y yo tengo esperanza, a pesar de que hay muchas dificultades, de que esta ley al final no vea la luz. Yo creo que al final esta ley, no sé en qué sitios es tan cara, no vea la luz, porque si vamos a las cuestiones sustantivas y materiales, es una ley que daña muy profundamente el Estado de Derecho y la democracia en España. Yo he leído y he estudiado la proposición de ley y realmente no tiene un pase, no tiene un pase. Desde muchos puntos de vista constitucionales, pero sobre todo el ataque que se hace a la actividad que realizaron los jueces en el 2017. ¿Y cuáles son, digamos, los puntos de vista que ha visto usted que no tiene un pase? Digamos, donde verdaderamente choca con la legalidad vigente, con la Constitución. Pues realmente falla el principio de seguridad jurídica, que para mí es el principio clave del Estado de Derecho, que está regulado en el artículo 9.3 de la Constitución Española, falla en un derecho fundamental que es el artículo 24.1. Estamos hablando de uno de los derechos más importantes de la Constitución Española, que es la tutela judicial efectiva de los jueces. Se caería totalmente el artículo 24 y sobre todo en el artículo 117, que es la independencia del Poder Judicial. O sea, incluso, fíjese, don Jesús, un artículo que no se suele utilizar, pero el artículo 97, que obliga al Gobierno a la defensa del Estado. Este artículo no se suele citar, pero también es importante. Una de las funciones del Gobierno, que este Gobierno desde luego ha olvidado, es la defensa del Estado. Y aquí en este sentido yo creo que hay que defender al Estado y sobre todo al Poder Judicial. Y, lógicamente, un principio esencial en democracia de Montesquieu, que es la separación de poderes. Pero lo más grave para mí es la seguridad jurídica. Esto genera una inseguridad jurídica enorme. Porque a partir de ahora, claro, el Poder Judicial no sabe a qué atenerse. Si sus resoluciones en un futuro van a ser puestas en cuestión, se nos cae el Estado de Derecho y se nos cae el sistema democrático. Por lo tanto, yo creo que esta ley no debería prosperar. Vamos a ver qué pasa en España. Ya ha habido hoy un movimiento importante. Hoy o ayer de un magistrado del Tribunal Construccional que se ha puesto de perfil. El señor Campos. Sí, el antiguo ministro de Justicia, don Juan Carlos Campos. Y vamos a ver quién quiere asumir la responsabilidad histórica de vulnerar el Estado de Derecho. Porque luego todo el mundo tenemos nuestras vidas personales y nuestro propio prestigio. Y yo creo que esto realmente, desde mi punto de vista, no tiene un pase jurídico ni democrático. Pues don David Ortega, como siempre un placer tenerla aquí en el Mundo al Rojo. Y le damos las gracias por habernos dado luz a esa ley de amnistía. Y sobre todo por hacer ese análisis tan fantástico de dónde verdaderamente se está vulnerando la Constitución. Como siempre, un gran abrazo y cuídese usted mucho. Don Jesús, un saludo y encantado de colaborar con ustedes. Un saludo, buenas noches. Un saludo muy grande. Señor Gómez, estamos viendo, por un lado, que la ley de amnistía ha sido tramitada en el Congreso sin la firma del letrado mayor del Congreso de Diputados y los asesores jurídicos. Esa es información que ha sacado el debate y yo me la creo. Aparte, había sido impugnado el letrado mayor. Andergold no ha hecho absolutamente, pero claro, no hace falta porque como no ha firmado ni el informe técnico ni nada, pues no hace falta. Esto, digamos, que es una irregularidad jurídica en todo orden. Porque, digamos, las leyes tienen que seguir un procedimiento, cumplir un formato y en este caso no se ha cumplido un formato. Y además está en contradicción con el informe del otro letrado mayor del Congreso que dijo que esto era abiertamente anticonstitucional. ¿Puede coger un letrado y decir, bueno, ni digo ni dejo de decir y que pase? ¿Estaría cometiendo algún tipo de delito en este caso de prevaricación? Partiendo de la base que es un letrado poco habitual, porque viene del gobierno, viene de la zona gobierno, y aunque es funcionario del Estado, aquí ya hemos explicado en esta casa cómo funciona el nombramiento del letrado mayor del Congreso. Es decir, el letrado mayor del Congreso se nombra por aquel letrado de más rango, de más antigüedad que existe en el Congreso. No ha sido este caso así. Es verdad que algunos dicen, bueno, es que no hay nada escrito para el nombramiento de un letrado mayor del Congreso, es cierto. Pero desde que empezó la democracia en este país hay una cosa que se llama el principio de costumbre, que la costumbre es una fuente del derecho. Y la costumbre siempre ha hecho que el letrado de más rango, de más antigüedad, ocupe esa vacante como letrado mayor. Esto ha sido así siempre, menos en esta ocasión. En esta ocasión ha sido nombrado a dedo y eso nunca se ha cuestionado. ¿Puede ser? ¿Estoy estudiando que es un nombramiento fraudulento? No sería fraudulento porque realmente no hay ninguna norma escrita que diga que el letrado se tiene que elegir. Pero la costumbre es uno de los principios del derecho. Desde luego, pero han roto no solo la costumbre, que es un principio del derecho, sino también la costumbre de los grupos parlamentarios que estaban conformes con que el letrado mayor fuese siempre aquel que tenía el máximo de años. Es más, cuando ha ocurrido alguna vez que el letrado mayor no quería serlo, porque yo creo que le toca a usted ser letrado mayor porque es el que más tiempo lleva aquí. Y ha declinado diciendo yo no quiero ser letrado mayor, ha ocupado el puesto en el inmediatamente siguiente. Es decir, a su número de años de servicio. Partiendo de la base de esta situación, vamos a explicar lo que viene explicado el catedrático en este momento. Es decir, ¿qué es? ¿Puede un letrado que emite un informe o un funcionario que emite un informe no firmar ese informe? No parece que tenga mucho sentido. Es decir, yo he sido concejal de Hacienda y yo he tenido a mis cargos a un funcionario interventor y a un secretario de ayuntamiento. Tanto el señor interventor como el secretario han cumplido sus funciones y cada vez que hacían un informe, obviamente lo firmaban. Es decir, si no estaban conformes con una actuación del gobierno en el que yo participaba, ellos podrían emitir una cosa que se llama reparo, por ejemplo. Es decir, un reparo a una decisión que pueda tomar yo como guardar a la Hacienda en su momento o el alcalde si lo fuera advirtiéndonos de la situación en la que nos podíamos meter. Por suerte a mí nunca me hicieron nunca un reparo, pero esto ocurre. Ocurre y yo lo he vivido de cerca, ¿no? Pero ocurre. Claro, no tendría ningún sentido que si, poniéndole ejemplo, repito, de la administración, local, un secretario de ayuntamiento hace un reparo a una decisión del alcalde y le avisa expresamente de que puede incurrir en alguna cuestión delito o alguna cuestión similar, pues que no lo firme, ¿no? No parece que tuviera ningún sentido. Pero incluso aunque fuera un informe favorable, un informe que se necesita para solicitar una subvención, para un trámite administrativo muy concreto, etcétera, etcétera, que también se necesitan informes para eso, tampoco tendría mucho sentido que no se firmara, ¿no? Entonces, no entiendo muy bien por qué el señor Letrado no ha firmado esta situación. Vamos a ver cosas muy raras en esta situación. Vamos a ver cosas, pues gente que no firma, gente que se aparta, gente que a lo mejor no quiere votar. Ya lo hemos visto con el juez del Constitucional, que ojo, que yo creo que es más bien estrategia política que una decisión personal. Pero si hacemos un paralelismo con lo que ocurrió en Cataluña con la mesa del Parlamento, pues claro, allí fueron con los pies por delante, aunque ahora los hemos perdonado a todos y los vamos a amnistiar a todos, aquellas personas que firmaron y que dieron un trámite a una situación a todas luces ilegal, a todas luces contra la ley, ¿no? Que aunque se empeñe algún político de Esquerra Republicana a decir que lo que hicieron no lo prohíbe la Constitución, claro, lleva toda la razón, no lo prohíbe la Constitución, pero lo prohíbe el Estado de Derecho y lo prohíben las leyes. No tiene por qué prohibirlo la Constitución, va contra la ley frontalmente. Entonces, volviendo al señor Letrado, yo no la encuentro lógica ninguna, ninguna, que no firme el informe, ninguna. De la misma forma que sospecho que la decisión del que fuera ministro de Justicia, hoy miembro magistrado del Tribunal Constitucional, sospecho que esa decisión de abstenerse adolece más bien a una estrategia electoral, diciendo, bueno, el que puede decir algo se va a abstener, ¿no? Tampoco tendría ningún sentido que este señor ahora dijera que en un informe suyo o en un voto particular suyo, que la ley de amnistía entre dentro de la Constitución cuando tenemos una intervención suya en el Senado larguísima, diciendo que es absolutamente inconstitucional y que no tiene cabida en el Estado de Derecho. O sea, que sería una contradicción en sí misma. Bien, yo creo que hoy podemos decir que hay un hecho relevante. Hasta ahora la principal razón de inconstitucionalidad que se esgrimía entre los juristas y no juristas era ese artículo de la Constitución que dice que no están permitidos los indultos generales. Yo siempre he pensado que eso no es una razón de inconstitucionalidad para una amnistía. ¿Por qué? Porque un indulto y una amnistía no es lo mismo y además la Constitución precisamente otorga el derecho de gracia. En este caso al rey, que es lo que yo creo, otros lo dejan en el gobierno. Y el derecho de gracia, la prerrogativa de gracia permite perdonar delitos, es decir, permitiría hacer amnistías. Pero esta exposición que hemos visto hoy sí que ha señalado el catedrático Ortega tres elementos que sí que parecen ser una vulneración flagrante de la Constitución. ¿Qué son? La primera, la inseguridad jurídica que esta ley provocaría. ¿A qué se tienen que atener los jueces a partir de ahora? Segunda, vulneración de la independencia del Poder Judicial que también lo establece la Constitución. O sea, le estamos diciendo a los jueces que no juzguen unos presuntos delitos. Les estamos quitando esa independencia. Y la tercera, la obligación del gobierno de defender el Estado. Es decir, unos señores que han atacado al Estado, ¿les podemos perdonar ese ataque al Estado? ¿Eso es constitucional? Parece ser que el gobierno tiene obligación de defenderlos, no de perdonarlos. Por lo tanto, estos tres elementos que hoy se han dicho y que hasta ahora no se habían oído, sí que parece bastante sólidos para que esta ley que se va a aprobar en el Congreso pueda ser declarada inconstitucional. Sí, bueno, contigo en muchos puntos, pero no en el tema de la amnistía, porque precisamente los indultos no pueden ser generalizados, no pueden ser bajo ningún concepto. Son individuales. Y, bueno, no tienen ningún tipo de cabida si nos leemos la ley con exactitud, que yo me la he leído dos veces, es que es una ley de indulto general. Estamos haciendo un indulto general por hechos muy concretos. Es decir, lo puede llamar amnistía, lo puede llamar indulto, lo puede llamar Pepita se va a la compra. El indulto es una condena en firme que tú lo que estás diciendo es que el delito lo has cometido y te perdono la pena. Sí. Pero la amnistía no es sobre un hecho juzgado y condenado, es sobre un delito flagrante, presunto, pero que no ha sido juzgado. Bueno, y de todo, aquí se está perdonando gente condenada, gente que no se la ha podido condenar porque se ha huido de la justicia y gente que todavía no se ha puesto a disposición judicial. Que son eso la clave. Estamos ahí metiéndolos en el mollo. Simplemente voy a contar la anécdota porque aquí hay que ir a la gente, como lo explica. El martes en Ferraz lo estaba explicando un joven a otro de esta manera. Dice, la amnistía es como si tú tienes tu pareja y tu pareja te pone los cuernos con un maromo y se va de tu casa. Tú vas, haces una reunión frente a todos tus amigos, le pides perdón a tu pareja por haberte engañado, dices que es culpa tuya, perdonas al maromo y encima le pides que vuelva tú él para poder pagar el alquiler del piso. Y encima le compras un bolso de Chanel. Efectivamente. O sea que esto lo está haciendo Sánchez también para pagar el alquiler de la Moncloa. Vamos a conectar con Ferraz porque vamos a ver cómo ha ido la manifestación. Vamos primero, imágenes generales de la gente que se ha manifestado hoy para luchar contra el golpe de Estado. Que controla la entrada. Bueno, hay algún coche que aprovecha que Marqués Urquijo no está cortada para... Vale, y luego vamos a ver imágenes donde a la gente le están poniendo multas por silbar con trompetas o con pitos. Vamos a verlas. Pues ahí tenemos amigos por pitar con el pito del coche. El señor Marlaska multando. Pero vamos a continuar, vamos a continuar amigos. Pero antes yo quiero preguntar a nuestro querido señor Araujo por lo que está pasando en Jaén y cómo el Partido Socialista de nuevo se le pilla en un fraude electoral. Bueno, aparte de lo que hemos comentado de este fraude electoral que es una manipulación burda para influir en las elecciones, hoy hemos sabido que Francisco Reyes, que es el presidente de la Diputación de Jaén, está implicado en la operación a Nietzsche, esta operación de la semana pasada, con respecto a contratos fraudulentos. O sea que Jaén es ahora mismo un hervidero, pero cuidado que además está también implicado Juan Francerrano, el diputado por Jaén, socialista, que acompañó a Santos Cerdán a Bruselas a hacer las negociaciones con Pudemón. Es decir, que estamos hablando de una trama de lo más alto, la trama a Nietzsche. El propio Juan Francerrano ha firmado de estos contratos, de hecho, cuando era alcalde, antes de ser diputado, era alcalde y firmó unos contratos para una planta de plásticos, todo fraudulento. O sea, la operación de Nietzsche es brutal, tiene un alcance tremendo. Y encima, encima, ahora sabemos esto que pasó en el 28M, es una cosa terrible lo que está pasando. Pues, amigos, terrible es el atentado que recibió el señor Vidal Cuadras. Y están saliendo nuevas noticias, nuevas noticias. Dice esta noticia, dice, este es el joven al que la policía atribuye el papel del cerebro del atentado contra Vidal Cuadras. Dice, radical chií afina al régimen de los ayatolás, con nacionalidad española y refugiado en Lanjarón, un pequeño pueblo de la Sierra Granadina, donde finalmente fue detenido. Esa era, en un primer momento, la descripción que se dio del hombre que supuestamente organizó el atentado contra Alejo Vidal Cuadras. El cerebro de la trama que contrató al sicario franco tunecino y que realizó vigilancias al domicilio del político catalán como venganza por la posición de Vidal Cuadras contra la política de Irán. Sin embargo, el perfil que analiza la Comisaría General de Información de la Policía Nacional no parece encajar en esa descripción. El detenido en Lanjarón, junto a su pareja, es un joven obsesionado con el éxito empresarial. La riqueza y los coches de alta gama. Este viernes se ha interrogado en la Audiencia Nacional. La verdad que es que nos quedamos totalmente pelplejos, señor Araujo. Este es el cerebro de la operación, un tipo que en principio no tiene nada que ver con el terrorismo, ni con las malas artes, etcétera, que está metido en el tema empresarial. Y es el cerebro para matar a Vidal Cuadras. Y todavía siguen relacionándolo con los regímenes de Irán. Es que la prensa muchas veces deja mucho que desear. Bueno, y las filtraciones. Esta revelación de esta identidad, lo que acredita es que están reventando la investigación de dentro. Porque si es cierto, evidentemente, cómo se puede sacar en la televisión y filtrarse la foto. Incluso he visto hasta el documento de identidad, ¿verdad? Es decir, esto prueba lo que venimos hablando, que realmente desde dentro del propio Fuerza y Cuerpo de Ciudad del Estado hay algunos elementos que están trabajando para destrozar la investigación y que nunca podamos realmente llegar a resolver este asunto. Me quiero preguntar esto sobre el supuesto asesinato del sicario, que hay nuevas novedades. Dice la siguiente noticia, dice el Gobierno. Y la Guardia Civil descarta que haya relaciones entre el asesinato del Aedín y el atentado de Vidal Cuadras. Directamente esto ya lo ha descartado el delegado de Gobierno y la Guardia Civil, que la persona que fue ejecutada en este pueblo de Granada no tiene relación con el asesinato de Vidal Cuadras. Bueno, como decíamos ayer, para nosotros es una alegría esto, en el sentido de que por lo menos el sicario presuntamente está vivo. Vamos a ver si realmente lo está. Por tanto, se le puede preguntar a ver realmente quién le ha contratado. No obstante, este caso sigue siendo sordido, Jesús, porque este caso de Allendín ocurrió en una finca que como hemos adelantado el primer día es propiedad de una persona muy vinculada al aparato socialista de la zona y además también se han girado las cámaras para que 48 horas después no se apreciara quién ejecutaba a esa persona. Y si todavía metemos en la ecuación esa cuestión del narcotráfico y hay una cuestión de droga, pues estamos hablando de un alto cargo relacionado al socialismo que está vinculado con esta trama. O sea, sigue siendo sordido el caso. Bueno, sigue sordido el señor Don David en el sentido de que quien dice que ha cometido el atentado, ahora dicen que es un tenecino con nacionalidad francesa, fue detenido cerca de Zarzuela por los servicios de seguridad del Estado cuando este tipo tenía orden de detención del Europol. Eso parece, ¿se acuerda usted con el 11M cuando vino tras Sorras con los explosivos y fue dos veces detenido por la Guardia Civil? Pues empieza un poco a parecer. Este asunto es un asunto complejo, es decir, yo creo que será difícil llegar al fondo de la cuestión, me da la sensación, y sobre todo tenemos un problema quizá en España con las investigaciones policiales y con las investigaciones judiciales. Entonces, queremos ser tan inmediatos, o sea, queremos enterarnos de forma tan inmediata que muchas veces entorpecemos la labor de la policía de a pie, que no está metida en, digamos, en tejemanejes políticos. El policía de a pie está haciendo su trabajo y esa labor muchas veces se ve entorpecida por filtraciones interesadas, por intentar poner el disparadero en otro sitio, y que muchas veces entran en resultado, ojo, muchas veces entran en resultado, pero en este caso, pues bueno, desgraciadamente todavía no conocemos quién hizo esto a Vidal Cuadras, quién atentó contra su vida, y creo que nos va a costar, creo que nos va a costar averiguar el fondo de la cuestión. A lo mejor podemos encontrar al autor material, a lo mejor la policía encuentra al autor material, pero quién está detrás de esta situación, pues será difícil. Está Irán, no lo está, hay algún interés político creado, va a ser complicado. A mí me llama la atención la cantidad ingente de dinero que se ha pagado, han dicho los investigadores que se ha pagado más de un millón de euros por este crimen, por este atentado. Así que sabemos lo que se cobra, normalmente sabemos que entre 6.000 y 10.000 euros cuesta un sicario colombiano de los que saben hacer su trabajo. Los que vienen, matan y se marchan. Efectivamente, eso está en eso la tarifa. Vamos a suponer que por ser una persona reputada se doble, porque esto a mí los sicarios dicen, oye, pues determinado objetivo, si es impolítico, pues vamos a suponer que cobre el doble, 20.000. Vamos a suponer que sean 50.000. De 50.000, que está exagerando, hasta más de un millón de euros, ¿cuánto dinero han tenido que soltar a gente para ocultar el rastro? ¿Y cómo se oculta ese dinero? Y además a la cantidad de gente que han tenido que pagar, como digo, de policía, a lo mejor de político, por lo que sea, para borrar el rastro. Se está siguiendo la vía de Irán, porque por aquello de que Vidal Cuadras participó muy activamente en este asunto. Pero no olvidemos que Vidal Cuadras participa en este asunto porque era vicepresidente del Parlamento Europeo y tenía un mandato del Parlamento Europeo que tenía que cumplir. Luego es verdad que él ha tenido más relación porque, lógicamente, fruto de ese mandato, pues entiendo que habrá hecho amistad o habrá hecho, en fin, una serie de contactos que quizá excedan, digamos, a ese mandato. Pero realmente es extraño, es muy extraño. La situación es muy extraña. Yo siempre lo pongo en duda, ¿no? Pero lo que está claro es que seguramente trinquen al tío que apretó el gatillo. No digo que no. Ahora bien, llegar al fondo a esta cuestión, saber quién puso ese dinero si es que le puso, si es que existe, saber quién hizo el encargo, eso es una cuestión muy complicada que creo que nunca sabremos. ¿Quién mató a Kennedy? Todavía no lo sabemos, ¿no? Pues esto. Bueno, Alejo está vivo, entre otras cosas, porque los que hicieron eso no eran profesionales de un millón de euros. O sea, esa es la realidad. ¿Quién cree que está detrás del asesinato? O del intento de asesinato, perdón. Pues no sé, yo tengo dos teorías. Una, alguien que odia a Alejo por alguna razón y quería ajustar algún tipo de cuenta. Por ejemplo, la familia Puyol podría ser. No lo sé. Alguien que lo odia, pueden ser los iraníes esos, pueden ser los vecinos del pueblo de... Es que no... Porque, no se olvide usted, que la inmensa mayoría de las causas de las cosas son o económicas o de amores, ¿no? De, ¿cómo se dice? De faldas. Bueno, no faldas, emocionales. Sí. Y la otra teoría que yo tengo es que alguien quiso aprovechar la situación de polarización que hay en España ahora mismo, que es mucha, para cambiar las cosas en España utilizando a un... Llamémosle conejo de India, llamado antiguo dirigente del reconvertido de la derecha en no sé qué, como para hacerle mártir de algo y que provoque es una chispa que produzca un incendio civil del copón. Esas son mis dos teorías. Pues, amigo, lo que dice el señor Bermejo no está muy lejos. O alguien que le odie, que le quería matar, o alguien que ha pretendido encender la chispa de un conflicto civil. Y todos pensamos que puede ser ese lado, señor Araujo. Porque la policía ahora dice que el presunto sicario es un tunecino, etc. Vamos a sacar la imagen que ha sido publicada en un canal de Telegram. Ahí lo tenemos. Este supuestamente es el presunto asesino según lo que dice ese canal de Telegram. Este es el tunecino de nacionalidad francesa que, según también se ha dicho en esas informaciones, tiene relación con el gobierno de Venezuela ahora. O han detectado que tiene relación con el gobierno de Venezuela según lo que dice ese canal. Bueno, los sicarios hacen mucho trabajo. Digamos, con el gobierno de Venezuela y altos cargos del Partido Socialista que tiene relación con Venezuela, lo que dice el canal. Bueno, Venezuela sí que tiene relación directa con Irán. Lo hemos sabido con el tema de que se le está vendiendo Plutón y Urán y todo ese tema. Yo, viendo el rostro de esta persona, yo creo que habría que haberle detenido nada más sacar el pasaporte. No sé si han visto el aspecto de este individuo realmente la cara que tiene es como ya directamente el pasaporte que se lo saca la policía por ya directamente llevarle a un calabozo por el aspecto de malo que tiene. Y bueno, en fin, volvemos a lo mismo. Vamos a dejar un poco trabajar a los investigadores, sobre todo que ese ambiente, esa atmósfera que están trabajando los investigadores realmente sea una atmósfera profesional, que no haya este tipo de filtraciones porque si es esta persona o esta persona o no está en España o ya está bajo tierra. La policía siempre trabaja de una forma, bueno, primero muy profesional y segundo hace una cosa que es sabido por todos. Es decir, puede poner el foco sobre alguien, es decir, ponemos un ejemplo, el asesinato de una persona, pues a lo mejor pone el foco sobre el hermano de esa persona. Entonces, no la ha matado esa persona, la ha matado el primo. Entonces el primo se relaja, está tranquilo, está en su casa, hace vida normal, etcétera, mientras que el foco está puesto en el hermano que el hermano no ha hecho nada. Entonces esto lo hace mucho la policía para que pillar, digamos, pillar al verdadero. Lo hemos visto, por ejemplo, en Trespinedo, como, bueno, pues parece que el foco se pone en otro sitio y el verdadero autor de los hechos o presunto autor, pues se relaja hasta que finalmente la policía lo detiene. ¿Podemos estar ante una situación de este tipo? Posiblemente. Muy posiblemente, sea incluso la propia policía quien filtre a ciertas informaciones para que el foco mediático se vaya a otro punto y se pueda investigar de forma más tranquila en otro lugar. Esto ocurre con muchísima frecuencia, cosa que no es una práctica mala, a mí me parece una práctica buena porque de esa forma se trinca mucha gente que comete crímenes y que siempre bajan la guardia en un momento determinado porque el foco no está puesto encima de ellos. En el momento que el foco está puesto encima de ellos, pues hombre, esta gente intenta huir o intenta marchar de alguna forma, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso también puede ser que ocurra en esta situación. Pero la pregunta del millón, ¿usted cree que esto tenía como fin hacer explotar o que sea la chispa de un conflicto civil, como ha dicho el señor Bermejo? Yo no sé si tanto un conflicto civil, pero sí algún tipo de chispa. Porque yo creo que cuando todos nos, iba a decir desayunamos, más bien comimos con la noticia de lo que había ocurrido a 500 metros de mi casa, ocurrió esto, pues con esa noticia de sirenas, de tal, que ocurrió, que yo lo escuché, pero no sabía a qué se refería. Bueno, pues yo creo que por la cabeza de todos pasó, no precisamente, nadie puso el foco en Irán, yo creo, en ese momento, ¿no? Porque todo el mundo pensó muy probablemente que podía ser un tema político, en fin, relacionado con la situación que se estaba viendo en el país en ese momento. Voy a decir una cosa que a mí me ocurrió, yo no sé si al resto de los espectadores, pero que a mí sí que me ocurrió, ¿no? Vuelvo a los atentados del 11M, ¿no? Es decir, yo creo que cuando pusimos la radio aquella mañana, antes de que el comentarista dijera nada, solo con lo que estaban relatando, todo el mundo pensamos que había sido ETA, ¿no? Pues esto ha ocurrido algo parecido. La investigación dirá, la investigación dirá, pero lo que sí que está claro es que creo, sospecho, que no llegaremos nunca al fondo del asunto, a la cloaca. A la cloaca, de donde ha salido la orden de hacer esto, nunca llegaremos. ¿Y estará relacionado con una cuestión política? No lo sabremos. ¿Estará relacionado con una cuestión iraní? No lo sabemos. ¿Con una cuestión de odio hacia el señor Alejo Vidal Cuadras? Pues no lo sabemos. Otro 28M. ¿Trincarán al tío? Posiblemente sí, le trincarán, pero hasta ahí. Señor Bermejo, voy a hacer una pregunta muy concreta que yo creo que es clave, ¿no? Aquí. ¿Cómo es posible que según las informaciones que llegan, el supuesto sicario sea detenido cerca de Zarzuela? Además, dicen que fue detenido dos veces. Una persona que tenía persecución órdenes de Europol para ser detenido y los cuerpos de seguridad del Estado no lo hayan detenido. Cuando se toma la identificación, bueno, se puede mirar el pasaporte, etcétera, pero que se tenga dos veces, si te tienes a alguien porque ves sospechoso y no se consulte con la base de datos. A ver, usted me dice que estaba cerca del palacio de la Zarzuela. Sí. Por ahí, por... Sí, por esa zona, ¿no? Por esa zona. Cuando fue detenido. Después de haber se cometido el atentado. Antes. Antes de haberse cometido. Y que fue detenido o llamado al... Sí, detenido para que le dé documentación, etcétera, por alguna razón que la policía le pareció sospechoso. Vale. Y entonces, no les parecería a lo mejor demasiado sospechoso como para retenerlo o para identificarlo con ciertos delitos. A mí la policía muchas veces me ha pedido el DNI y se ha puesto a comprivar a ver quién era. Y mi cara es menos sospechosa que la que el tipo se ha salido ahí. Es que a veces las policías son personas y a veces pues cometen errores. A veces dejan irse a alguien que es potencialmente peligroso o en ese momento se relajan pues como todos nos relajamos y a veces se pasan como ha pasado con una ciudadana en Oviedo que la han tenido tres días en el calabozo y uno en la prisión como presunta digamos promotora de un secuestro de una niña y ella esa mujer es que ni siquiera se había acercado al lugar donde supuestamente alguien había querido secuestrar a una niña. Es que estas cosas a don Jesús Ángel yo le digo a lo mejor se relajaron ese día a los que le cogieron ahí o le pasaron o yo qué sé o no había indicios evidentes de hacer algo más no sé pero vamos que muy ducho tampoco parecía el colega este El señor Araujo los protocolos de la policía a mí muchas veces me ha parado la policía nacional y lo primero que me ha pedido es la documentación y la han comprobado a mí en todas las veces que me han parado en este caso parece raro hay muchas coincidencias que son muy extrañas que a 15 días de ese atentado estemos todavía con conjeturas esto es muy mala señal y esto va a ser como ha comentado David yo lo que pasa que me resisto a que estemos ante otro 28M sinceramente me resisto y tenemos que presionar 11M perdón 11M por las elecciones el 11M efectivamente exactamente pues este es el tema tenemos que resistir seguir presionando y que realmente se llegue al fondo del asunto y que esto no sea un tipo como de subcontrata porque si estamos viendo que ha sido tan torpe el sicario afortunadamente para no poder ejecutar a Vidal Cuadra podríamos estar en esta estructura que el último el que ejecuta el trabajo realmente lo hace por 1000 euros y es pues el más malo de todo claro porque esto es sospechoso en el sentido de que al hijo de Jordi Puyol le meten un millón y medio de euros que no se sabe de donde viene la policía detecta que han recibido por este atentado los organizadores un millón y medio de euros Vidal Cuadras tenía muy malas relaciones lógicamente con el entorno separatista catalán luego vemos que por ejemplo cuando se saca cualquier conjetura como la que usted sacó el otro día del famoso personaje que fue ejecutado en este pueblo de Granada sale la prensa diciendo oiga esto son conjeturas que pueden caer una conjetura no es no es ningún burro ni nada por el estilo porque fue la policía la información de la policía que le decían que podría ser el sicario que había actuado en el caso de Vidal Cuadras y ha sido ejecutado y vemos ya la prensa derecha e izquierda y que parece que es que no se puede investigar el tema ni empezar niña de investigación ni sacar conjeturas entonces ¿qué hacemos? nos quedamos quietos nos informamos nos quedamos tal y esperamos a que la policía no dé la información ni el estado y seguimos por ese camino o sea ¿cuál es la labor en este caso de los medios de comunicación? intentar también incentivar esas investigaciones ¿no? y ya está bien la tontería de que cuando se dice una información que puede ser que presuntamente puede ser digaña es un burro o sea intentan plantear una censura ya estúpida sí, sí el tema del relato único que nada se tiene que salir del relato ellos tienen ya un guión preestablecido tienen un relato sobre los acontecimientos y cualquiera que se salga del tiesto pues inmediatamente es denostado califican de burro de fe en fin pues en este caso nosotros hemos hecho correctamente hemos evidenciado lo que se estaba manejando de policía local en un caso que reitero sigue siendo sórdido y sigue estando sigue siendo la ejecución de una persona la ejecución en un pueblo de Granada justo cuando detienen a toda esta gente en Granada y que implica el Partido Socialista y que implica el Partido Socialista como estamos viendo que en Jaén en Granada tiene una estructura realmente criminal y esto realmente hay que hacerle llamar la atención a Juan Moreno Bonilla porque tiene toda la estructura socialista me lo están comentando la mafia del agua que controla Almería en el socialismo está todavía en manos de la misma mafia o sea no se ha removido realmente toda esa red clientelar que ha establecido el PSOE durante esos 36 años de dominio en la Junta Andalucía no se ha removido absolutamente nada y esta evidencia está claro que pone sobre la mesa esta grave problemática ¿no? Vamos a ver Alejo lo intentan asesinar justo después de que se conoce el pacto entre PSOE y Junts ¿correcto? Sí en el entorno separatista hay elementos y además los más radicales que no están de acuerdo con este pacto que entienden que Puigdemont les ha vendido que no les interesa que España arranque una legislatura pues por ejemplo ahí podría haber elementos subversivos como ya los hubo en su momento en Terra Yura o algo así que cojan una pistola y asesinen a un opositor del separatismo flagrante como Salejo para provocar ese incendio civil podría ser eso es una vía de investigación porque es que coincide exactamente el hecho del pacto con la inconformidad de estos grupos radicales los de ¿cómo se llaman estos del tsunami ese iranécito esa gentuza y esos son terroristas coño es que lo son esos son los herederos del Terra Yure ¿o no? de hecho los jóvenes de Jun los jóvenes de Jun festejaron el atentado y dijeron que esa era la vía para terminar con el fascismo o sea que hay un festejo y hay una una alegría hay una vía de investigación asociada a la ineficacia gracias a Dios del sujeto esto es en cuestión don David vamos a centrar por un lado vemos una vía de verdad que puede ser que puede venir de Cataluña los jóvenes de Jun como él ha dicho lo han festejado luego los que ejecutan el atentado parecen que no son muy profesionales hay mucho dinero encima de la mesa en un atentado de gente muy mediocre los medios de comunicación ni lo trataron ni lo trataron o sea el atentado de Vidal Cuadras ha quedado casi en el baúl de los ovidos han puesto más importancia cuando a uno le tiran un huevo que cuando le tiran un tiro en la boca aquí hay muchos elementos que parece que no encajan y a la vez encajan en el sentido de que contra usted no atentan a no ser que haya un fin determinado o una inquina determinada y los únicos casos son una persona que le odio mucho como ha dicho el señor Bermejo o un tema político que coincide plenamente en este caso y las coincidencias ya sabe usted que ya no son casualidades coinciden en este caso con la situación política de España ¿Cómo somos los españoles o los medios de comunicación españoles no todos que le hemos dado meses y meses y meses al caso Rubiales meses y cuando de repente le pegan un tiro a un ex vicepresidente del Parlamento Europeo a pleno luz del día en uno de los barrios más céntricos de Madrid pues abre medio segundo un informativo y desaparece del plano del plano televisivo yo creo que tiene la importancia y la trascendencia que deberíamos de darle porque la tiene nos tenemos que hacer muchas preguntas calificar de bulos algo que se cuestiona yo no lo veo no lo veo claro es decir porque tú puedes cuestionártelo ¿por qué no? es decir igual que la policía se cuestionará las distintas vías y se hará preguntas creo que eso es notable los abogados no las hacemos los abogados en los juicios nos hacemos millones de preguntas internas y externas para intentar esclarecer la verdad es decir incluso yo no soy penalista pero sí trabajo en el despacho con penalistas lógicamente los penalistas también hacen llamémoslo conjeturas para poder intentar llegar al fondo del asunto vía política vía Irán vía de odio pues yo creo que las tres deben de ser investigadas por igual y las tres opciones se deben de poner en solfa porque yo creo que tenemos que saber que es realmente lo que ocurrió esa mañana de la Almudena con Vidal Cuadras 30 segundos que no vamos a publicidad no apoyar lo que han dicho mis compañeros y bueno seguir insistiendo y seguir como está usted haciendo Jesús porque es el único medio que está insistiendo en este tema lo demás se distrae que Marruecos que esto y lo demás y realmente pues pasa que no se habla y también felicitarnos porque hoy le han dado el alta a Alejo Vidal Cuadras la alta hospitalaria y eso es una grandísima noticia pues desde aquí le damos un fuerte abrazo a Alejo Vidal Cuadras y esperemos que su recuperación cada día vaya mejor nos vamos a publicidad pero no se vayan porque vamos a hablar de la bronca gritos entre Yolanda Díaz con Belarra ha dicho doña Rogelia que no va a soportar ningún ataque más hablaremos también del voz holandés del que ha ganado las elecciones en los Países Bajos y hablaremos de esta noticia dice el contundente contraataque del Rey Emérito Navidad terrible para doña Leticia todo esto después de publicidad amigos no se vayan la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética ¡Gracias! ¡Gracias!